En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com El nuevo servicio de análisis de 7 pasos con reportes desde la apertura del mercado europeo vía Telegram y gráficos descargables en su plataforma de MetaTrader presenta Un informativo por Forex Hispana Hola que tal, yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento Bajan las tensiones en el tema de Rusia con Ucrania por tres razones La primera, cierta intención de negociación por parte de Rusia, al menos a decir de el portavoz del Kremlin que decía La situación está lejos de quedarse sin opciones diplomáticas Además también, un susto que ayer pegó Volodymyr Zelensky diciendo que estaría esperando una invasión de los rusos el próximo 16 de febrero Pues resultó ser meramente un sarcasmo, llegó a conocer unos de sus asesores más tarde Y en tercer lugar, hay declaraciones de Interfax esta mañana que señalan que las tropas rusas regresarían a sus cuarteles una vez terminada la situación de los ejercicios militares En otra información, optimismo podría venir un poco en Japón después de que los datos del PIB publicados para esta jornada mostraron que el gasto de los consumidores en Japón Se mantuvo relativamente saludable compensando las nubes en el horizonte por la actual ola de Omicron En Hong Kong también cierto optimismo podría venir por delante luego de que la administración de Carrie Lam anunciara que no pretende imponer nuevas sanciones Las sanciones eran esperables dado que la ocupación hospitalaria está alrededor del 90% en Hong Kong Y el lunes anunciaron 2.000 contagios solamente En Canadá, Justin Trudeau convoca poderes especiales para controlar las manifestaciones del Freedom Convoy Esta es una medida que en Canadá no se ejercitaba desde que su padre gobernaba por ahí de los años 70 Entre otras cosas, pide apoyo al sector bancario para congelar cuentas de algunos de estos manifestantes que dicen No están buscando una protesta pacífica en Canadá En otra información, en el mercado de criptodivisas, el Banco de Rusia y el Ministerio de Finanzas No fueron capaces de alcanzar un acuerdo sobre la regulación de las criptodivisas Autoridades de Estados Unidos están vigilando como firmas de Wall Street, incluyendo a la JP Morgan Han manejado el tema de operaciones en grandes bloques como parte de su rutina de investigación de compras Que podrían estar generando movimientos por sí solas en el mercado Estas son las noticias más importantes para mover los mercados esta mañana Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com El nuevo servicio de análisis de 7 pasos con reportes desde la apertura del mercado europeo Vía Telegram y gráficos descargables en su plataforma de MetaTrader Presento Un servicio informativo Porforexhispana Un servicio de análisis de 8 pasos con reportes desde la parte de 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 la